¿Qué tal? Soy José Alberto Mujica y el día de hoy estamos en la oficina del diputado Jesús Escamilla. Muchos se han hablado de él, muchos se han preguntado quién es Jesús Escamilla, muchos se burlan de él porque dicen que no sabe hablar, pero bueno, hay quienes saben hablar muy bien, hay quienes florean muy bien las palabras, pero no hablan con el corazón y no hablan con sentimiento. Simplemente disfrazan las palabras a su beneficio, como es el caso de un tipo corrupto, un tipo que muchos en el estado de Morelos repudiamos y ese se llama Jaime Álvarez Cisneros. Hace ya un par de semanas el señor protagonizó con Jesús Escamilla un pleito y estamos precisamente aquí para que el mismo Jesús Escamilla nos cuente cuál fue el comienzo de ese pleito. Diputado, muy buen día. Buenos días, compañero Mujica, yo te agradezco. Mujica, Mujica. Mujica, perdón, compañero Mujica, que me hayas visitado. Mira, acertadamente tú comentas el problema con este diputado. Bueno, fue por el hecho de que yo le grité en la cara. Diputado y gato de Graco Ramírez. Exactamente, porque él es el operador, el operador del gobernador aquí en la Cámara de Diputados. Gobernador Sucho tenemos en Morelos. O gobernador Sucho, como tú lo dices, sí. Un gobernador que no ha servido más que para llenarse las bolsas de recursos. De acuerdo a una encuesta del Coneval, estamos en el 58% en la miseria en este estado. Y creo que no debemos de estar en estas condiciones cuando Morelos recibe un presupuesto de 22 mil millones de pesos anuales. Yo no sé a dónde van a dar esos 22 mil millones de pesos, pero decías el problema con Jaime Álvarez Cisneros, que es el operador camaral del gobernador del estado. Sí, me quiso echar en cara que le iba yo a hacer ver que se había robado de la dependencia que él dirigió 9 millones de pesos. ¿Qué dirigencia nos está hablando la de él? ¿El Movimiento Ciudadano? No, la otra, la de la Secretaría de Turismo. Antes de eso, él había sido secretario ejecutivo de la gobernatura. Él fue el que operó ciertas negociaciones para que Graco llegara a la gobernatura. Y de premio de consolación le dieron el secretario ejecutivo de la gobernatura, si no me equivoco. Mire, yo, compañero, te lo digo francamente, eso no lo sé. No estoy enterado, no estoy documentado de eso, pero de lo que sí estoy enterado por parte de los medios es de que desvió recursos de la Secretaría de Turismo y creo que se integra a la lista de funcionarios rateros, corruptos, y que llegan aquí a la Cámara de Diputados en premio también a la lealtad que le tienen a un gobernante que no se preocupa por la gente, que no se preocupa por sus gobernantes y que tiene un Estado sumido en violencia y en la miseria más extrema que se pueda haber visto en los últimos 50 años. Y te quiero decir que yo no voy a renunciar a mi discurso, no voy a renunciar a mi defensa, a las clases más necesitadas de este Estado porque a mí me eligieron para ver los intereses de la gente, no para ver los intereses de un gobernante ni tampoco estar con los intereses de 29 diputados que están aquí en la Cámara y irme con ellos a lo que ellos digan. ¿Qué pasó en el momento en que Jaime Álvarez seguramente lo amenazó, seguramente lo provocó a usted? ¿Qué pasó? Cuéntenos ese momento. Que le iba yo a hacer ver que él se había robado esa cantidad de 9 millones de pesos de la Secretaría de Turismo. Yo no le respondí, lo dijo como 5 veces y ya después me inventó la madre y me aventó una botella de agua y ahí empezó el problema. Empezó el problema. Yo quiero a las personas que me escuchen o que me están viendo que soy diputado, que debo de ser diplomático, pero también quiero decirles que tengo sangre en las venas, ¿sí? Y que uno también... Pero él empezó. Él empezó, ¿sí? Y que no puedo pasar por alto una agresión de esa magnitud y más que sepan que el señor... Yo en 2009 estuve a punto de entrar a esta Cámara de Diputados. El señor me impugnó, ¿sí? Sin tener ningún elemento de impugnación y me quitó la oportunidad en el 2009 de que yo fuera diputado del Partido Socialista. En ese momento Jaime Álvarez seguramente operaba para el PRI, PAN o algún otro partido que no fuera Graco o tal vez ya trabajaba para Graco. Lo digo porque sabemos que se ha venido manejando y el becerro siempre ha mamado de la obra. El señor Jaime Álvarez Cisneros ha sido diputado local, fue presidente de partido, ¿no? Del Movimiento Ciudadano en aquel tiempo, este, Convergencia, y su última chambita fue secretario ejecutivo del... Secretario de Turismo. Y ahora como premio de consulación le llega la diputación. Claro. ¿De qué nos sirve Jaime Álvarez Cisneros dentro del Congreso del Estado? Bueno, ¿para qué sirve que esté adentro el señor? Bueno, yo creo que a la ciudadanía y a la población no le sirve de nada, le sirve al gobernador. Al gobernador, a los intereses del gobernador y siempre y después al gobernador nada más. ¿A Galloso tiene algo que...? Mira, no te podría yo decir si hay una... hay una amistad muy cercana, porque inclusive en una ocasión que yo disfruté una comida con Galloso, Galloso me comentaba que no había buenos, este, buena relación con Jaime Álvarez. Los motivos no lo sé, nomás fue ese comentario y hasta ahí llegó. ¿Se sentó con Rodrigo Galloso ya? Sí. ¿Para qué razón? ¿Lo estaban comprando? Me propuso que yo me aliara a los diputados del PRD, este, yo le dije que me dejara pensarlo, pero yo sabía que eso jamás se iba a dar porque yo no, jamás he comulgado con las ideas, con la política y la doctrina que impulsa el partido de la revolución democrática en su forma de actuar, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es la que hace. ¿Ya lo pensó diputado? ¿Ya le respondió a Rodrigo Galloso Semeda y Jastro el gobernador y quien opera los negocios en el gobierno del estado? Mira, es que no es necesario responderle, simple y sencillamente no nos hemos vuelto a ver, simplemente no nos hemos hablado y creo que con eso es más que suficiente. ¿Lo que confirma usted que Rodrigo Galloso sí opera dentro del gobierno del estado? Claro que sí opera, él es el operador, él es el que decide prácticamente, él es el que manda en las dependencias de gobierno, él es el que decide a quién le llegan los recursos y a quiénes no le llegan los recursos. Centrémonos en el Congreso del Estado, ha venido evolucionando pero para mal, es como un cáncer, estos legisladores desde el último trienio de Marco Adame se dijo que era el peor congreso en el estado, pero después llegó el que donde estuvo Manuel Martínez Garrigós y se dijo que ese era el peor y ahora vemos que está peor la cosa. ¿Quiénes son y así dígame los nombres tal cual, por favor, quienes administran los problemas agracorrupción Ramírez Garrido Abreu? Mira, aquí hay tres personas que yo veo que mueven el Congreso, se llama Jaime Álvarez, Hortensia Figueroa y Francisco Moreno, ellos tres, entre ellos tres son los que deciden y mueven las cosas en el Congreso y una prueba de ello es de que esta oficina para personas con discapacidad, vulnerables y con discapacidad, me la dieron ellos y de mala gana porque nunca se me dio de buena gana, se me dio de mala gana y les he hecho petición para que me suban allá arriba, han venido gente sin pies, sin manos, tener que llegar hasta acá abajo y no me han asignado la oficina. Prácticamente estamos en una oficina donde lo mandaron al sótano. Claro, estoy en el sótano, ¿por qué? Porque no hay ese entendimiento, ¿sí? ¿Lo han sobornado este diputado? ¿Lo han tratado? Han tratado, pero no, no voy a caer. ¿Quién es? ¿Quién lo ha comprado? Mira, yo te voy a decir. Dígame el nombre ya. Mira, yo le di una factura a Jaime Álvarez que yo le decía que me la pagara. Se tardó, hay tiempo. El día, el día del, que se iba a aprobar el presupuesto, este, me habló para decirme que ya estaban los recursos. ¿Qué pensó este señor? ¿Que dándome los recursos yo iba a aceptar? Hay un truco en el presupuesto que lanza Graco Ramírez. Explíquenos un poquito por qué es ese presupuesto y para qué Graco mañosamente lo mueve y lo maneja. A ver, mire, el gobernador es muy inteligente, no se le puede negar su inteligencia, pero debería de ser inteligente para gobernar, no para bajar recursos para otros fines. Manda un presupuesto bajo para que así él haga sus solicitudes, haga sus gestiones con personas de allá del Distrito Federal de la Presidencia de la República y él pueda bajar recursos federales porque él lo sabe hacer. No lo quiso hacer con los campesinos cuando los campesinos se los pedían. Prefirió solicitar a la Policía Federal que los fueran a golpear al crucero de Amayuca, pero jamás fue y hizo una gestión a favor de los campesinos. Ahí nos damos cuenta de la clase de gobernador que tenemos y el interés que tiene el gobernador en la gente del Estado. Si a él le transfieren los recursos federales el Congreso del Estado no tendría control sobre ese dinero. Claro que no, porque son recursos federales. No rendiría cuentas. Nadie sabríamos en qué se gastó el dinero. Nada. Y para qué. Nada. Serían recursos que le manda la federación. Yo creo que serían discrecionales y si le piden cuentas serían allá los que se los dieron no los otros. Ahí no tendríamos nada que ver. Que se ve que hay un pacto federación Graco Ramírez. Exactamente. Se ve que hay por eso cuando se intentó hacerle juicio político el juicio político no prosperó. Hay otro personaje que me brinca su nombre que es Luis Machuca. Luis Machuca se dice que es el tapete de Jaime Álvarez Cisneros. ¿Opera dentro del Congreso del Estado Luis Machuca? No, él no opera aquí pero bueno se quedó con la presidencia de su partido que es Movimiento Ciudadano y por supuesto ¿verdad? Que pues es es igual que su patrón. Pues prácticamente lo que aquí habría que hacer es en las próximas elecciones no votar ni un solo voto al Movimiento Ciudadano de Dante Delgado porque también hay una relación ahí Graco Rupción Ramírez Garrido Abreu junto con Dante Delgado ojalá la gente no votara sobre eso tratemos de concientizarlos y la otra es que pues cada vez que vean a Jaime Álvarez Cisneros lo llamen por su nombre es un corrupto ratero y se dice que hay negocios también que él maneja empresas que se han visto beneficiadas gracias a sus cargos públicos ¿usted sabe algo de eso? A ver mira ayer ayer yo tenía que estar en la Ciudad de México precisamente y vinieron unas personas que Jaime Álvarez habló con el con el presidente municipal este Jorge Morales Barú para que le cancelaran el permiso a unos a unas personas que tienen 160 trabajadores hasta ahí llega si este la el orgullo la vanidad de este diputado al 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 haberles cancelado su negocio a una a una gente que se gana el pan de cada día con trabajo con sudor con dedicación de sus negocios de Jaime Álvarez con toda honestidad te lo digo no tengo conocimiento de eso no sé si tenga negocios pero de que es una de las personas más acaudaladas en la política del Estado si lo es se ha beneficiado gracias se ha beneficiado con con las alianzas y con acuerdos políticos que ha tenido quienes son los máximos traidores a los habitantes del Estado de Morelos pues los los mayores traidores son los que tienen sumido en esta situación económica política de seguridad de salud dígame nombres bueno pues los gobernantes del gobernador los diputados que votaron a favor de ¿habrá diputados que saben lo que están haciendo aquí? si saben nada más que yo creo que los tienen bien calladitos si eso es el problema que los tienen bien calladitos dos millones de pesos cuesta mantenerlos callados pues a lo mejor hasta más tal vez bien pues diputado Escamilla efectivamente confirmo que su manera de hablar no es la que algunos políticos quisieran algunos grandes oradores lo calificarían con una con un cinco probablemente pero usted no es orador usted no viene aquí a clases de oratoria o a o a un concurso de oratoria viene usted aquí para defender y señalar lo que está mal cosa que le agradecemos mucho seguramente va a haber reacciones por parte del señorito Jaime Álvarez pero bueno ya sabemos cómo reacciona y seguramente también su patrón su este pisa papeles Graco Ramírez dará algunas instrucciones para presionar a Jesús Escamilla y esperemos que usted no lo permite claro que no lo permitiré porque yo soy una una persona de convicción y que Graco se acuerde de que hace hace cinco o seis años él criticaba mucho a la policía porque se gastaban mil pesos diarios ahora cuánto se gasta él en la seguridad del estado que se acuerde y que recuerde todas las críticas que hacía y ahora cómo están las cosas en el estado yo nada más le recuerdo eso espero diputado Escamilla que no nos cierre las puertas que tengamos la oportunidad de seguir entrevistándolo porque tal parece que es el único que se atreve a señalar las cosas y bueno soy José Alberto Mujica muchas gracias difundan el video por favor entérense hagan conciencia les quedan dos años han pasado tres años casi cuatro y la verdad se ha convertido en una eternidad este gobierno con Graco Ramírez estamos en el Tártaro precisamente el Tártaro es el infierno de los infiernos muchas gracias